¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido, en esta ocasión para el encuentro de ida del playoff de ascenso a primera división que enfrentó al Valladolid y al Sporting de Gijón, en el cual pues mamamos 3-1 merecidamente, ¿vale? Incluso si me apuras, todavía nos podía haber caído alguno más de propina, pero bueno, tuvimos suerte, bastante suerte. Eso lo analizaremos después, ¿vale? Hablaré del partido, el vlog ha sido igual que un pelín más largo de lo habitual, pero es que tengo pila preguntes, tengo pila historias de la gente que está loquísima, ¿vale? En redes sociales, Lopi sube vídeo, cabrón, madruga, cerdo, engaidita, lo que graba hasta ahí en Valladolid... Calma, hermanos, calma, vamos a aclarar aquí todo ahora de una manera pausada y comedida. La historia, ya que grabé ayer un vlog, ¿vale? En Valladolid, el viaje, tal, lo tendréis hoy por la noche, ¿de acuerdo? Hacia las 9 de la noche, intentaré sacarlo para que lo veáis antes de que llegue ya el partido de vuelta, veáis cómo viví el viaje, lo que hicimos por ahí por fuera... Eso sí, dentro del estadio grabé al llegar y luego, cuando nos empezaron a humillar públicamente, tiré la cámara allí en una esquina, en un asiento, y no grabé más, ¿vale? ¿Por qué? Porque daba, lo primero, animando a mi equipo, o al menos intentando animarlo, lo segundo, porque no me apetecía grabar, porque si no igual cogía la cámara y la azotaba contra el asiento delante o algo, porque la calentada que llevaba era importante, y bueno, pues aparte de eso, que no grabé más después del partido ni nada, o sea, que el vlog será hasta que entre al campo y ahí pegaré un corte. Algo así haré, porque es que, ya os digo, no tengo nada más grabado, no grabé ni el gol de Joni, para que os hagáis una idea, ¿vale? Del chinazo que tenía, no grabé ni el gol de Joni. En cualquier caso, espero que os mole también ese vlog, que os guste este, que si sois del Valladolid, pues opinéis, que si sois del Sporting, lo mismo, si estáis viéndolo de Numancia o Zaragoza, que son los otros que están jugando playoff, pues también podéis opinar, si queréis dejar un like, si queréis suscribiros para no perderos nada, eso ya cosa vuestra. Lo segundo, el opi, no decís que no ibas a Valladolid, ahora os pongo en situación, la movida es que yo, antes de ayer, no tenía putas en traes, ¿vale? Me llamó un chaval, o sea, me mandó un correo, un chaval, Javi, que luego vino conmigo en coche, o sea, yo no lo conocía de nada. Un suscriptor, tío, me mandó, oye, tío, que estoy intentando conseguir en traes para Valladolid y tal, tú tienes en traes, que vi que no puedes ir y yo, o sea, que no tienes y quiero que vayas porque, joder, tienes que ir tú, no sé qué. Bueno, la cuestión que el pavo volvió ese loco, empezó a llamar mil anuncios, Wallapop, con un colega de Valladolid, que te puede conseguir cuatro entraes, no sé qué, no sé cuánto. Luego yo, aparte, conseguí una entrada que me la había conseguido Bota, ¿vale? Diego Botamino, que lo tendréis abajo en su Instagram, ¿vale? En la descripción. Sale en el blog, vais a flipar con lo que hizo ahí en Cero Coma, un crack de cracks, un saludo, Bota. Tenéis una foto con él en mi Insta también, por si queréis ir a ver quién yeis y hagáis lo de paso. Y me dijo, de Lopi, tío, ya te tengo yo aquí una entrada conseguida, de estés de abonao, para que te sientes, pues, donde él, no sé si era en visitante o en dónde coño era. No, no era en visitante, era de abonao, era por el estadio, ¿no? Luego el pavo este y el Javi también consiguió un traes de visitante, de estés de... O sea, de visitante, joder, de abonao, para estar entre los del Valladolid. Y dije, bueno, pues mira, vamos para Valladolid sin entraes, ¿sabes? O sea, venga, vamos. Esto fue de martes, ¿vale? No, de miércoles, perdón. Ayer fue jueves. Entonces, de miércoles, de jueves por la mañana, tío, me llamó Berto, ¿vale? Me dijo, oye, pavo, que te he conseguido dos entraes y tal. No sé ni para dónde son, no sé ni si vas a estar en la zona del Sporting, no sé si vas a estar en la zona de... o sea, en cualquier parte del estadio. Entonces no pude llevar ropa del Sporting porque estaba prohibido ir con algo que te identificara del Sporting si no ibas a estar en la zona visitante. Lo cual veo una puta mierda por el hecho de que había... O sea, es que, o sea, yo no puedo ir con una puta bufanda del Sporting siendo del Sporting. Pero, o sea, vi por el estadio, igual, no sé, 50, 100 bufandes y banderas del Oviedo. ¿Qué dices tú? Hermano, si yo voy a Doliz y Sporting y yo no puedo entrar con lo del Sporting que está jugando, pero puedo entrar la peña con bufandes del Oviedo, ¿eh? O sea, que la vara de medir aquí para mis cojones, ¿no? O sea, aquí... y eso lo... para joder a los que vienen de fuera. Los demás, oye, como si quise entrar aquí con la bandera de... yo qué sé, del Manchester United. Te la pela, ¿no? Pero si del Sporting no, no voy a ser que estés incitando a la violencia. Comerme los cojones, anda, comerme los cojones, mis huevos 33. Perdón porque no tengo voz, o sea, me la dejé a ir toda en el puto campo. Entonces, al final, fui para allí, conseguí esos dos entraes, la de bota, dimos y la... O sea, fue para un paisano, el brujo, un saludo brujo, que sé que me estás viendo, hermano. Un saludazo, ¿eh? Que te dije que te saludaba. Y, bueno, la movida, llegué, conseguí las entraes y las entraes eran para visitante. O sea, era para la grada del Sporting. Entré en la grada del Sporting, claro. Sin camiseta, sin bufanda, ni negra. Peñalope, la camiseta, cabrón. Y, bueno, chicos, es que no sabía ni que venía para aquí, que no sabía ni si iba a poder entrar al estadio, ¿sabes? Una puta locura. Entonces, claro, por eso pude ir al partido y por eso conseguí al final, pues, oye, entrar... Pero sin camiseta del Sporting. Tenía pensado llevar esta, que fue la que me dio Jordi. De hecho, lo vais a ver como presentó el puto blog diciendo... Y quería llevar esta camiseta, pero es que no puedo llevarla por esto, ¿sabes? O sea, es que lo vais a ver en el vídeo de Por la Noche. La cuestión, entramos al campo, ¿vale? Y por eso pude ir a Valladolid, ¿vale? Gaste dos días de vacaciones y toda la pesca, eso ya lo sabéis. Ahora bien, ¿qué más por ahí, qué más por ahí, qué más por ahí, por ahí? La cuestión, ¿mereció la pena ir a Valladolid? Y, amigo, 500 y pico personas allí, en la zona visitante, más toda la gente que iría, pues, camuflar por ahí, por entre la grada. Una putada, hermanos, una putada, porque, o sea, yo, sinceramente, ya os lo dije. O sea, el playoff de una movida completamente diferente de la liga. O sea, tú en el momento que haces en un playoff, te la tienes que sudar el haber ganado X partidos en liga, te la tienes que sudar el haber empatado, el haber perdido, quién quedó pichichi, tal. Te la tienes que pelar todo porque el playoff lleva una cosa completamente diferente de todo. O sea, te juegues el todo por el todo a cuatro partidos, si consigues llegar a los cuatro partidos, si no te quedes en los dos partidos. Entonces, tío, no puedes salir como salió ayer el puto Sporting, joder. No puedes salir con esa puta caraja, tío. No puedes salir a arrastrate. O sea, es que yo no sé a qué cojones salieron. De verdad, es que no puto entiendo esos 45 primeros minutos de partido. No los puedo entender. Y por mucho que me lo expliques, no lo voy a entender porque saliste con mieu, saliste acojonado, saliste a que te comieran vivo. O sea, saliste, ya te untaste tú en chimichurri y dijiste tú, oye, ven aquí y cómeme. Empieza por este brazo, ¿sabes? Y regalaste el primer gol. Bueno, vale, una jugada, tal, tiré un centro y te lo rematen. Bueno, te lo compro, ¿vale? Te lo compro, te metieron un centro y te metieron un gol. Pero es que al segundo coge Edith Carmona. Oh, espera, voy a hacer el partido de mi puta vida, que Carmona hizo ir un partido que si me ponen a mí, tengo mieu que a lo mejor, a lo mejor hasta pongo un puto centro mejor que él. A lo mejor, yo no te digo nada, pero igual un centro igual va al área. Y no va afuera o va a tomar por culo de banda por otro lado. Carmona coge y dice, bueno, pues voy a ver si hago 75 faltes y a la 76 la hago justo al borde del área para que el pago coja y clave el puto golazo de falta de subida. Que no voy a juzgar a Mariño porque realmente el gol, un tiro de falta que pasa por encima de la barrera o lo que sea, vale. El portero si la para, pues la para. Pero si va puerta y va un poquito en esquina, lo normal que llegue entre. Y bastante hizo Mariño que nos salvó, creo, otros dos goles bastante claros. Y Juan Rodríguez, otro gol bastante claro, cuando nos está viendo lo que viene siendo arrollando. Pero es que no contentos con el 2-0, no contentos con el 2-0, hay una jugada en la que Canella decide dar un balón a Bergantinos. Es que ya es ridículo, tío, está Canella. Pega ahí un puto patadón, chaval, y despejada. Voy a darle a Bergantinos, que te ha rodeado de 3, para que la pierda a Bergantinos, para que quede un pavo solo, meta el pase de la muerte, y luego coja Calavera, y se marque gol en propia, y entonces echamos la culpa a Calavera. ¿Vale? Porque, hostia, Calavera, tío, fuera de sitio, es que te metiste un gol en propia. ¡Cómeme los cojones! ¡Despeja ese puto balón! ¡Tíralo fuera! ¡No enmarrones a Bergantinos! Que luego, a su vez, nos enmarrone Calavera, y que luego, a su vez, no nos claven el tercer puto gol. ¿Me entiendes? ¿Eh? Pero es que eso yo, no sé, es que vamos, pega un puto patadón, chaval, que te está un puto comiendo, despeja. O sea, no quieras hacer aquí la del Barça, la masía, la humildad y saca la jugada, tío. ¡Si no sabéis! ¡Si no podéis! ¡Pegues un puto patadón, tío! ¡Es que yelógico! Pero no, 45 minutos de caraja. Luego salvo un Amariño, salvo una Juan Rodríguez, tuvieron ocasiones a romper, tuvo otra estimata, tío, que salió, pero que remató en el primer palo y salió por nada. Vamos, que la primera parte, si te claven una manina, vas más fresco que la hostia por el vestuario. Y aún así tuvimos suerte, que fueron 3-0. Luego la segunda parte sí que cambió algo, yo no sé si bajaría a baraja al vestuario, cogería los por el pecho, clavaría dos puñetazos alguno en la boca, en plan de chaval espabila, porque si no va a desajugar lo que viene siendo, no sé, en el Ceares, por decir algún ejemplo. Ojo, que el Ceares, mucho respeto. Y algo cambió, un poquitín más de chispas, se vio, tuvimos una ocasión con Santos. Bueno, lo de Santos no sé si fue en la primera parte, que debió ser el único arreo, que fue un centro que puso Johnny de puta madre. Santos remató, paró en el portero, rebotó, pegó a un Santos y salió. Para encima la mala suerte que no pudo ir a la puerta, pero bueno, eso ya lleve puro azar. Bueno, la cuestión que la segunda parte sí que pareció que espabilamos un poco. Pareció, pareció arreones, un poco arreones. También tuvieron ocasiones ellos, por ejemplo, una, que me acuerdo así un poquitín por encima, que iba un balón, tío, que Carmona decide hacerla de Robinho, pones a regatear él ahí a su puta manera, para perderla, y que nos hagan un 4 contra 2 de contra, y que luego él para encima queda tirado un solo en Ibag. Es que ni baja. Y un 4 para 2 que salvó a Mariño. Una contra de Libby, que nos pueden haber matado ahí. Marcamos el gol, que fue un golazo de Johnny. Por cierto, asistencia de Rubén, increíble, porque pasa ahí el balón. Es que pasa el balón al píxel del defensa. O sea, justo el defensa estiró todo lo que pudo, pero no llegó, y bueno, Johnny hizo una carrera a puta madre y la mató. Pero bueno, luego también hay otra cosa que yo, no sé si vosotros me podéis explicar en comentarios, a ver si hay algún entrenador aquí con título que me lo puede explicar, porque haces el primer cambio en el minuto 85, que llegué a quitar a Rubén García para meter a Álex López. Aquí hay dos vertientes. La primera, que Baraja no sepa que el hecho de no gastar cambios no se acumulen, o sea, no vas a tener 5 cambios en el partido de vuelta, o sea, pues gastarlos, ¿eh? Esto no oye acumulativo, no oye como los megas de los teléfonos móviles, que si no gastes al mes, los que tienes, algunas compañías sumen, te lo dices, si no gastes los 5 megas y tengo 10 megas, pues oye, gasto, tengo 15 megas para el mes siguiente. No, no, aquí, o sea, la movida ya que esto caduca, ¿sabes? O sea, puedes gastar los cambios, ¿eh? Porque hay gente como, por ejemplo, Carmona que hizo una puta mierda de partido, chaval, quítalo, mete a alguien ahí, mete a quien quieras, metes a Pablo Pérez y jodeslo como siempre en la puta banda, si quieres, dices, oye, Pablín, voy a marronarte un poco, tira para la banda, ¿vale? Pero no, quieres a Rubén García, que vale, no haría, o sea, es que ninguno hizo el partido de su vida, ¿vale? O sea, evidentemente, ninguno, pues decir, tú, joder, estaba siendo el mejor de la historia, ¿no? Pero, o sea, no quites a Rubén García, tío, que era el único que tenía un poquitín de ideas de buscar pases al hueco, o de hacer algo, hizo un tiro desde fuera del área, que por lo menos casi iba a puerta, ¿sabes? Puedo contarte con una mano en las ocasiones del Sporting, tío, pero vamos, en el 85 haces el primer cambio y no gastes los otros dos, gente arrastrándose por el puto campo que no podía ni con los cojones. A mí, si me lo podéis explicar, o sea, o sea, eso Ye, es que Ye, no sé, Ye en plan de nada, mira, me la pela, o sea, que jueguen los que jueguen ahí, que arrevienten. No lo entiendo, tío, yo no lo entiendo, estaba todo el mundo calentadísimo en la grada, salgo, baraja, baraja nada, no hizo nada, yo no sé qué mentalidad tuvo ahí, no sé si Ye que estaba viendo bien al equipo, es que no lo entiendo, aunque solo sea por físico, aunque solo sea por decir, joder, voy a meter a gente que te fresca, que corra, ¿sabes? Que tenga dos pulmones funcionando a tope, porque había gente que ya estaba echando el hígado por la boca en el campo, pues nada, pues nada, no hizo ni cambios, ni nada, y ahí nos quedamos en la grada después, aplaudiendo, con dos cojones, ¿por qué? Pues porque estoy en playoff, y ¿sabes qué pasa en el playoff? Que ahora con ese 3-1 tenemos que ir al puto molinón y reventar el estadio, ¿me entiendes? Hay que coger y reventar el puto estadio, el domingo, llenar el campo, morir todos allí en la puta grada, dejarnos el alma, porque habrá la gente que diga, joder hermano, porque esto no lo levanta nadie, sí, claro, eso piénselo ayer, cada vez no acabo el partido, hoy por la mañana despiertes, y dices tú, joder, pues metimos un gol fuera, si marcamos dos en el molinón, y ya empieces a llegar, calentate, ya llegará el sábado, y ya dirás tú, joder, mañana ya hay partido, me cago en la puta, la final de finales, tal igual, y el domingo vamos a estar todos con la sangre hirviendo, primero viendo el Sporting B contra el Elche, que hay que ir a muerte a mareo con el Sporting B, vale chavales, hay que ir a muerte, a muerte, el domingo a mareo, y después, pues a, vamos, a reventar el puto molinón, a recibir al equipo, a animar como si fuese el alma en ellos, a la vida en ellos, porque yo voy a ser el primero que voy a estar allí, ¿sabes? Y ahora estoy todo calentado, y ahora estoy cagándome la puta madre de todo aquí, y estoy aquí echando y rejando a la muerte, pero el domingo voy a ser el primero que voy a estar allí, ¿me entiendes? Ayer vi a gente llorar en el campo, un chaval desconsolado, que al descanso, dije tío, venga hombre, cago en Dios, al final cuando marcó el gol, yo vino y una pila gente abrazando, y yo no sabía ni quién me estaba abrazando allí, a dame la mano, yo era una locura aquello de la hostia, y eso es lo que tiene que ser tío, hay que volcarse con el equipo, ¿me entiendes? Este partido ya acabó, a tomar por culo, la puta actitud de mierda de este partido a puto mamar, ¿me entiendes? A tomar por culo, para que salgan así, que no salgan, el que vaya a salir así el domingo, que no salga, que no salga tío, oye mira tío, es que yo, escúchame, no tengo un par de buenos cojones para defender este escudo, vale, no pasa nada, ya entrará otro, ya entrará otro, dice si lo baraja, yo creo que baraja, entiéndelo, dice oye mira, yo es que en serio, tengo los huevos del tamaño de dos caniques, y no, este escudo quedó más grande, pues no puedo entrar, pues ya está, dice si lo baraja, baraja, dice venga, no pasa nada chaval, solamente estarás aquí trincando unos buenos dólares, pero ya meto uno del B si no, los del B si pudiesen jugar los del B, contra el Elche, luego alguno de ellos, meterlo también a jugar después, era la, vamos, la crema, pero, en eso no podemos, solo yo os digo que pongan el partido de ida del Sporting B contra el Elche, como salió el Sporting B contra el Elche fuera de casa, me cago en la puta vida, y son unos putos chavales, no me joder, 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 pero bueno, ya me estoy calentando otra vez, lo dicho, el domingo, todos a reventar el templo, el domingo, nos toca, pues mira, si conseguimos, de ahí la vuelta, será una puta locura, y si caemos, pues tenemos que caer, me cago en Dios, pero, pero vamos, vender bien cara a la muerte, no me toquéis los huevos, no me toquéis los huevos, no me toquéis los huevos, porque tirar un año entero, en una primera parte de pena, es que no me joder, no me joder, no me joder, no me joder, que jugadores, tenemos de sobra, jugadores que saben, que acerco el balón, tenemos, peloteros tenemos, tenemos a Santos, que hay un goleador de la hostia, claro, que tiene que tener ocasiones, porque si no tiene ocasiones, a ver como cojones va a meter goles, eso es una cosa que digo yo, tenemos a Johnny, tenemos a Sergio Álvarez, que hay un demonio del medio campo, Bergantiños, que da como una puta bestia, hay que tener también a Calavera motivado, tíos, porque la gente va solo a joder, y no tiene culpa de él, de meter ese puto gol en propia, y no tiene culpa de los feos que pueda tener, o sea, que hiciste, pues fallate una ocasión, como aquella vez cuando joder, cogió y pensaba que llegaba y no llegó, y nos metieron un gol, vale, pero es que escúchame una cosa, si pavo, estás solo en la banda derecha, estás solo en la banda derecha, joder, estás puto solo en esa banda, yo tengo la banda para él, o sea, no lo ayuden a defender, solo lo he oído cuando bascula Sergio Bergantiños, y la gente va a estallarlo, tío, y si pavo yo creo que siente más la camiseta, que jugadores que lleven aquí años, tío, no me joder, anda, no me joder, no me joder, vamos a tope con el equipo, tíos, apoyar a muerte, dejarnos la puta voz, el domingo el molinón tiene que ser una puta caldera, hay que hacer que pase Miewe el Valladolid, hay que apretar desde el minuto 1 hasta el 90, si conseguimos remontar, hay que volver a empujar, y si caemos, pues hay que caer, me cago en Dios, matando, a mí no me joder, y ahora ya me calenté, puta madre, ya estoy, ya está sudando, eh, bueno, pues eso, voy a ver si acabo esto, me pongo a editar lo de ayer, os lo subo todo, y push es por ti, anda, vamos a tope, venga, no me joder, no me joder, no me joder,